No dejemos que siga pasando el tiempo, ey Al resto les ganas Yo estoy puesta pero si estás puesto, ey No sé si estás listo para esto A to' le story que tú subes te contesto No me aguanto las ganas Hasta cuándo vamos a seguir con esto Que a mis perros andan suelta y tu gata suelta La huecha recha ya están dentro de la discoteca Palacio y te llevo si me tiras una mueca A ti te gusta más mío, a mí con cara muñeca No se falta correr más, pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que no iba a tenerte Sorry, te estoy viendo desde lejos Para ya te tirando más complejos Si querés veneno estás en el lugar correcto, nene Voy directo a ti Hasta esa altura no empezamos y creo que ya me envolví Me encaprichado con mi flow Ese diablo sabe que su destino soy yo Con la doble n esta noche se pegó Hubo tanto fuego que la disco se incendió Mis perros andan suelta y tu gata suelta La huecha recha ya están dentro de la discoteca Palacio y te llevo si me tiras una mueca A ti te gustan bandido, a mí con cara muñeca No se falta correr más, pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que no iba a tenerte Sácalo de mala, esconde la R doble R Te dioda calentó un flow PR Te dioda como un cajón que no cierre Basura más caliente que cuando tiene fiebre A los dos loquitos que no encierre Nicky quiere Fiki, su amiguita Wiki, wiki, yo me preto Mami, Siki, en el techo aquí mismo En la disco un wiki pero no le veo al final Y está sacando el instinto animal Dime pa' dónde vamos en verdad Que a mis perros están sueltos también Tu gata ya le digo ronroñar No dejemos que siga pasando el tiempo, ey Al resto les ganas Yo estoy puesta pero si estás puesto, ey No sé si estás listo para esto A to'le story que tú subes te contesto No me aguanto las ganas Hasta cuándo vamos a seguir con esto Que a mis perros andan sueltos y tu gata suelta La huacharracha ya están dentro de la discoteca Para si te llevo, si me tiro una mueca A ti te gusta un bandido, a mí con cara muñeca No hace falta correr na' Pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustabas Sabía que un día iba a tenerte